Acá nos van a almorzar de todas esas hormonas Así es Ahí tiene que estar preparado para que lo vayas a hablar A ver, preguntas ¿Preguntas? Cualquier cosa te preguntes ¿Todo está claro? Yo cuando llevé fisiología no entendí Aprobé el curso ¿Ustedes lo han entendido todo? ¿Sí? Va mejorando el curso El corazón Decíamos que tiene la función El músculo cardíaco de contraerse y relajarse ¿Sí? Entonces Esa es la función básica En este caso el corazón Para ejercer su desarrollo Su trabajo de bóbulo Se contrae Bueno, primero se relaja para ir a hacer sangre De la diastrola y luego se contrae Y la sangre se desplazada Muy bien Pero para resolver ese trabajo De contraerse y relajación El músculo cardíaco tiene que ser estimulado ¿Sí? No lo hace, digamos Espontáneamente Por todo así Sino que requiere de un estímulo En este caso Un estímulo eléctrico ¿Sí? En el caso de las células Nuestras Solamente tenemos dos células excitadas Fundamentalmente Que son La neurona ¿Sí? Y el tejido muscular ¿Sí? Cuando usted lleve la parte de neuro Por ejemplo Van a hablar también mucho sobre Fenómenos de Activación eléctrica En el neurona ¿Sí? Van a hablar sobre Descolarización Repolarización No sé si han escuchado Bien los términos Anteriormente ¿No? Ah, llevaron el semestre de pasado Ya Entonces ahí seguramente Hasta la saciedad Les han hablado de Descolarización Y repolarización ¿Sí? Me imagino Lo que yo recuerdo Cuando llevé el curso Es que ahí Pues se hace Ese era el punto Ese era el tema En la parte de neuro ¿Sí? La descolarización La revolución ¿Sí? ¿Correcto? Y que las vesículas Se iban a usar la membrana Y se olía el neurotransmisor ¿Sí? No, me aprobé como 11 Creo negro Algo mejor Entonces La membrana Y el músculo cardíaco Son células Que tienen que Recibir un estímulo eléctrico Para poder trabajar ¿Sí? En el caso del músculo cardíaco ¿Cuál es el trabajo? Decíamos Relajación Relajación Y contracción Tiene su trabajo ¿Sí? De tal manera Que para contraerse Necesita de un estímulo eléctrico Que en este caso Se llama Despolarización Y para relajarse Y para relajarse Necesita de la Repolarización La repolarización Entonces Ustedes van a ver De que Tiene que haber Un fenómeno eléctrico Que permita Que el músculo Pueda trabajar Y ese estímulo eléctrico Puede estar representado A través de Lo que se llama Un potencial de Acción Un término ya también Conocido por ustedes En este caso El potencial de acción Del músculo cardíaco Es más o menos así ¿Se parece a la neurona o no? No ¿Se acuerdan Cómo era la neurona? No ¿Sí? Y lo han llevado Así ya Hace Dos meses ¿Cómo es la neurona? La neurona Tiene que haber Un poco así ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Tanto? 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 ¿No va a ser ¿Tanto? 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 Entonces Lo que sí quiero que recuerde Es que El potencial del neurona Pues tiene otra morfología Por lo tanto Los potenciales de acción Es decir Los fenógenos eléctricos Que se requieren Para que las células Puedan trabajar No son iguales Cada célula Cada grupo celular Digámoslo así Tiene Una morfología De potencial de acción Diferente ¿Sí? Como lo están Recordando ustedes ¿No? Tenemos que lograr Un teléfono Cardíaco No solo eso Sino que si esto Es una representación Por caje-tiempo ¿Sí? Por caje-tiempo Entonces ustedes Van a ver que Los potenciales Ahora sí Las tienen Un potencial de reposo ¿Sí? Y el potencial de reposo Del músculo cardíaco Es Menos 90 miligol Del músculo ventricular Mientras que Los potenciales de reposo De la neurona Menos 90 ¿Cuánto es? Menos 70 Menos 70 Son diferentes ¿Sí? ¿Y qué más? La duración del potencial De acción Y la duración del potencial De acción ¿Sí? A la fila eléctrica Federal Ustedes tienen acá La descolarización El primer componente Y la otra parte La recolarización ¿Sí? Y saben también De que primero Se tiene que dar El fenómeno eléctrico Y después viene La respuesta A ese fenómeno eléctrico En este caso Como estábamos hablando De tejido muscular La respuesta Va a ser una respuesta mecánica ¿De qué tipo va a ser? O de contracción O de Relajación Entonces en el tiempo Si yo tengo La descolarización Acá ¿Sí? En el tiempo Una gráfica del tiempo Que es en este eje Se supone que Después de la Despolarización Debe haber Un fenómeno de Contracción ¿Sí? Y después de la Repolarización Debe haber Un fenómeno de Relajación ¿Sí? ¿Correcto? El tiempo se debe De dar así Y si Es más Si yo no quisiese Graducar esto Yo puedo representar El fenómeno contractil Acá La contracción Y la Relajación ¿Sí? Este es el fenómeno eléctrico La descolarización De ahí viene La contracción Y acá tengo La recolarización Y acá tengo La regla C ¿Sí? El mismo músculo Inclusive Tiene formas de Potencial de acción Diferentes La morfología La morfología del potencial De acción Del músculo Cardíaco Es esa La del músculo Esquelético Es otra Y la del músculo Liso Puede ser otra ¿Sí? Los potenciales De acción Pueden ser diferentes También Son exactamente Iguales ¿Sí? Esta es Una morfología De acción Muy particular Del músculo Cardíaco ¿Sí? Y tiene una razón También Tiene una razón ¿Por qué Va a ser así? Ustedes Han De repente Algunos han experimentado Son realmente todos Tal vez todos Han experimentado Cuando el músculo Más de las extremidades Inferiores Por momentos Sentimos que Están duros Y empiezan a doler ¿Cómo le llaman eso? Calambre Calambre ¿Sí? ¿Todos han sufrido Calambre alguna vez? Sí ¿Sí han sentido dolor Que el músculo Está duro ¿No? ¿Sí? Y después uno Desesperado Está haciendo el piso ¿Cómo lo hace? Para ver si por ahí Se relaja el músculo ¿Sí? Perfecto Muy bien Entonces Ustedes Seguramente Nos han evidenciado De que el músculo Esquelético Se acalambra ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado Que el músculo Cardíaco Se acalambra ¿Ustedes han dicho Se le ha calambrado El corazón? No Ah Para algunos No parece ¿No? ¿Sí? Bueno Entonces Parte de De esa situación ¿Por qué El músculo Cardíaco No se acalambra? ¿Sí? Es porque Está protegido Por la característica De la potencial De acción Todo en el organismo Tiene un significado Tiene un porqué ¿Sí? ¿Por qué Lo que va a buscar Es igual que Se contraiga En ese reino? ¿Sí? Pero es diferente Y tiene una razón ¿Sí? En el caso Del músculo Cardíaco Tiene que tener Un sistema De protección ¿Por qué? Porque si A mí me ocurre Un calambre Por ejemplo En el músculo Esquelético De la pierna ¿A lo más ¿Qué va a pasar? Me dolerá Bueno Algunos segundos Y de ahí Pasará Voy a sobrevivir Al calambre En el músculo ¿Sí? ¿Correcto? A lo más Me dolerá Pero de ahí Pasará Pero si El músculo Cardíaco Sufrirse lo mismo ¿Qué va a suceder? Bueno De repente También va a pasar Pero ya no No voy a poder Contar ¿Qué pasó? ¿Sí? En el caso Yo sí puedo Contar Un calambre ¿Sí? En la pierna Pero no voy a poder Contar Que tiene un calambre En el corazón Entonces Ese fenómeno De contracción Persistente Que en los libros Se llama ¿Cómo se llama Ese fenómeno De contracción Muscular Persistente Empieza con T Empieza con T Sigue una E Luego otra T Tetán El fenómeno De detalle Se refiere a ese fenómeno De contracción Persistente ¿No? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien El músculo Partial no está protegido Contra la posibilidad De detalle Justamente Porque hemos conversado Si eso le pasase Al corazón Pues en realidad Estaríamos aquí Un parco arriba Y la posibilidad Eventual De muerto Por eso es que El potencial De acción De el núcleo Real tiene esa Montería ¿Sí? Y ahorita No vamos a ver ¿Cómo ayuda esto? Borro el código ¿No? Usar y contraseña ¿Ya? Y entonces Ustedes tienen esto Vamos a ver Para que A ver si los Ustedes Van Identificando Yo tengo acá El potencial de acción Del músculo Cardíaco ¿Sí? Del músculo Cardíaco Vamos a hablar Del músculo Lenticular ¿Sí? Y tienen acá La respuesta Mecánica ¿Sí? ¿Ah? Tienen acá El potencial de acción Del músculo Esquelético ¿Sí? Y tienen La respuesta Mecánica La tienen acá ¿Sí? Este es el fenómeno eléctrico Descolarización Y repolarización Y tienen Conciación Y regalación El fenómeno eléctrico Descolarización Y repolarización Y tienen Contracción Y regalación Músculo Cardíaco Músculo Esquelético ¿Sí? Gráfica En relación Al tiempo ¿Sí? ¿Qué pueden decir De esos dos Sucesos? ¿Qué diferencia Ven? ¿Qué pueden decir? Músculo Cardíaco Músculo Esquelético ¿Qué le llama la atención? A ver Uno Levanta la mano Si no alguien Quiera opinar Pinen Amigos Pinen Por favor No lo voy a jalar No voy a poner Mota No coincide En el tiempo Perfecto Es un detalle Es que El potencial De acción Del músculo Esquelético ¿Sí? La actividad eléctrica Con la actividad Mecánica No coincide En el tiempo Se da Se da La actividad mecánica Después de la actividad eléctrica Después de un tiempo Todavía se da ¿Sí? Mientras ¿Qué pasa En el músculo cardíaco? Más tiempo relajado Esta es la relajación Esta es la decencia Que no me gusta acá ¿Qué podríamos decir De la relación Entre el fenómeno eléctrico Potencial de acción Y el fenómeno mecánico De contracción De relajación Su compañera decía De que ¿Cómo te llamas? Perdón ¿Tu nombre? María Claudia María Claudia Decía de que El fenómeno eléctrico Y mecánico No coincidían Y yo lo que Decía es que Si pues no coincide Y lo que podemos ver Es que el fenómeno mecánico Contracción De relajación Se expresa Después que el potencial De acción Se generaba Es decir Empezó y acabó Y después recién Aparece Teníamos una contracción De relajación ¿Qué pueden decir De eso mismo En relación Al músculo cardíaco? ¿Sí? A ver Dígame Dígame O sea inicia No, termina con puntos Termina con puntos Ah Perfecto ¿Sí? Termina con puntos ¿Sí? Empezaron la carrera Juntos Y acabaron juntos Y es un final feliz ¿No? ¿Sí? Se casaron Juntos Bien feliz En cuanto a la vida ¿Sí? 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 Entonces su compañera Dice que el fenómeno Eléctrico Y mecánico Terminan juntos Ese hecho Que ella ha relatado Es fundamental Es lo básico De este esquema Que estamos presentando ¿Sí? ¿Por qué? Es cierto Ustedes se dan cuenta En este caso Que el potencial De acción Las primóricas Se inician Después de haberse Despolarizado Del fenómeno Contractin Se inicia ¿Sí? Y después se relaja Pero la relacación El cese Del fenómeno Mecánico Coincide Con el cese Del fenómeno Deléctrico ¿Sí? Perfecto Ustedes también Han estudiado Y eso ¿Y eso ahora qué es? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué tanto Tema con esto? ¿Cómo nos protege? Por lo siguiente Ustedes han estudiado También esto Que para poder Generar Otro potencial De acción ¿Qué tiene que haber pasado? Tiene que haber Concluido el primero ¿Sí? Como concepto básico Claro Si ustedes me hagan Un superestímulo Pero como concepto básico Para yo poder Generar Otro potencial De acción Tiene que haber Concluido el premio ¿Sí? Entonces Acá Empezamos abajo Este potencial De acción Se dio Y acabó ¿Puedo generar Otro potencial De acción? Sí Acabó ¿Puedo generar Otro potencial De acción? Sí ¿Sí? Muy bien ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede Es Lo que sucede Es que Este músculo Empieza a contraerse ¿Sí? En respuesta A este primer Orden de despolarización ¿Sí? Y bueno Está el fenómeno contráctil Ahí Activado Y ahí quiere relajarse ¿Sí? Se quiere relajar Pero ¿Qué sucede? Se quiere relajar Pero inmediatamente Recibe La orden De contracción Por este segundo Fenómeno De despolarización Que no le permite relajarse Porque paralelamente Le está llegando Una orden ¿Sí? Contrársel ¿Sí? Y entonces No se relaja Y entonces Queda ahí En contracción Y se quiere relajar Pero no puede ¿Por qué? Porque le llega La orden De otro potencial De acción Que dice Contráete Y entonces Sigue en contracción Permanente Y eso es Detal ¿Sí? Y ese es el calambre ¿Sí? ¿Correcto? Entonces ¿Por qué ocurre La corte Acá si es factible Una contracción Permanente ¿Por qué?